Por no cumplir con la ley de etiquetado, autoridades suspendieron el funcionamiento de un supermercado ubicado en el barrio Meix. En el local tenían productos chinos que no contaban con la autorización de comercialización ni etiquetado. Sebastián Marín, para más información. Sebastián, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Nos encontramos en las inmediaciones del barrio Meix, donde hace instantes el Ceremi de Salud de la Región Metropolitana procedió a prohibir el funcionamiento de un supermercado chino. Hay que contarles que esto tiene que ver también con una denuncia de 24 horas, quienes hemos reporteado este tema, que tiene que ver con que los alimentos que se venden en los distintos malls chinos no están contando con dos partes importantes de la normativa chilena. Uno tiene que ver con la información nutricional, es decir, todo lo que es el etiquetado, el rotulado de estos alimentos viene en chino, lo que obviamente complica a las personas, los que no saben, los que están comprando. ¿Y qué dice la norma? La norma es clara, dice que tienen que tener información en español para que las personas puedan entender también qué es lo que están comprando. Y la otra parte tiene que ver también con los sellos de advertencia. Recordemos que en nuestro país, desde hace ya más de 10 años, los alimentos tienen que contar con distintos sellos. Aquellos que sean altos en sodio, en azúcares, en calorías y también en grasas saturadas, deben advertir a los consumidores lo que están comprando. Es por esto que el Ceremi de Salud ha salido a una fiscalización en terreno y ya ha procedido a prohibir el funcionamiento de este supermercado que se encuentra a mis espaldas. Y los invito a conocer, obviamente, lo que son declaraciones, reacciones de lo que ha ocurrido hoy acá en las inmediaciones del barrio Meix. Es muy importante también saber la composición nutricional del alimento. Y por sobre todo si son altos niveles críticos, como alto en sodio, alto en azúcar, alto en grasa. Aquí en este caso nosotros no sabemos, efectivamente, cuál es la composición de todos estos productos que se están vendiendo en este supermercado. Y por la reiterada falta a la normatividad vigente de este supermercado, es que hoy día decretamos la prohibición de funcionamiento de este establecimiento. Claro, es un tema que es complicado de fiscalizar y además que tiene una tercera arista, que es qué ocurre con aquellas personas que, por ejemplo, son alérgicos, alimentarios o que sufren, son celíacos, por ejemplo. Obviamente se pueden ver expuestos a problemas de salud mayor al no contar con información clara. Recordemos que está en chino la información de estos productos y además tampoco no contar con los sellos de garantía, o sea, los sellos de advertencia correspondientes que exige nuestra normativa. Es por eso también que quisimos conversar con expertos del área de la salud y para que nos contaran también un poco cuáles son los riesgos que tienen las personas que se ven enfrentados a aquellos que compran acá alimentos en los distintos molchinos. Siempre es importante saber qué estamos comiendo y por lo tanto conocer los ingredientes de un alimento es importante en distintas etapas. Saber si este alimento contiene algunos colorantes, aditivos, en aquellas personas que son alérgicas. Entonces es importante saber cuál es la porción recomendada, cuáles son sus ingredientes también para evitar enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, el contenido de grasa saturada, el contenido de azúcar para diabético. Y el llamado por parte de la autoridad obviamente es a denunciar a través de la página web del Ceremi o de las distintas redes sociales también del Ceremi de Salud de la región metropolitana y de las distintas seremías que hay a lo largo de nuestro país para evitar así problemas de salud por desinformación. Nosotros también los dejamos invitados a que vean nuestro reportaje que les tenemos preparado donde vemos este tema a profundidad hoy día en el Noticiero Central de 24 horas. Sebastián Marín, muchas gracias por el completo informe. Buenas tardes.